Hola, quiero compartir con ustedes cómo ha sido nuestro proceso de adaptación a las nuevas tendencias del mercado, cómo nos estamos modernizando y cómo estamos trabajando para entregar mejores respuestas y soluciones a nuestros clientes. La clave está en gestionar la información. El registro de la información iniciaba en las granjas, donde se recopilaba en diferentes formatos impresos. Esta actividad requería de tiempo, dedicación y esfuerzo. Eran muchos papeles que estaban expuestos siempre a varios factores que los podían afectar, como por ejemplo, las condiciones climáticas que dañaban la información allí consignada. Otras veces eran poco legible y otras veces mal tomada. Todos estos documentos eran recogidos en los diferentes puntos y se transportaban a las oficinas principales para su organización, interpretación y archivo. Este proceso era muy complejo y demorado. La información llegaba muy tarde a quien la necesitaba, afectando la planeación, el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones. Aumentaba los costos fijos de operación en cuanto a recurso humano y técnico. Con el avance de la tecnología, llegaron nuevas herramientas que nos permitieron facilitar los procesos en la captura de la información. Redujimos los tiempos de respuesta para nosotros y para nuestros clientes, pues la información estaba más fresca. Logramos bajar costos fijos en este proceso, pues redujimos el uso del papel, el tiempo en cuanto a la disponibilidad de la información y, por lo tanto, mejoramos en la construcción de estrategias y toma de riesgos. La tecnología y la ciencia crecen aceleradamente todos los días brindándonos mares de oportunidades, generando nuevas culturas. El mercado en el que nos movemos cambia día a día, se moderniza y rompe fronteras geográficas. Obliga a las empresas a innovar para facilitarnos el conseguir mejores resultados en menor tiempo. Estamos llevando la empresa a una nueva era y la estamos ubicando en un nuevo y muy alto nivel. Con la automatización de procesos y operaciones con nuestras nuevas herramientas, conseguimos las respuestas de trazabilidad que necesitamos en tiempo real. Mejoramos la forma de comunicarnos, transformamos la información en soluciones para generar respuestas con velocidad, capacidad y valor. Hicimos nuestra transformación digital y así empezamos. Hemos implementado cuatro herramientas tecnológicas, cuya estrategia es gestionar de forma eficaz el conocimiento por medio de un sistema de vigilancia e investigación. El sistema avícola integrado SAI es una plataforma de control del ciclo productivo. Procesa toda la información involucrada desde la granja, genera los códigos de inventario, realiza la ficha técnica y hace seguimiento a cada uno de los lotes. Muestra toda la información de transporte hasta la entrega en la planta de incubación. Monitorea el paso a paso en el proceso de nacimiento de aves de un día hasta que son entregados al distribuidor. Conecta todos los procesos entre las áreas involucradas. Controla los inventarios de huevo y aves de un día. Genera la trazabilidad de lotes en informes para análisis y toma de decisiones, evitando reprocesos. La información es entregada en tiempo real como soporte de calidad al producto entregado. Adicional, contamos con una herramienta que nos permite consultar la normatividad. El sistema de gestión de calidad SGC es una herramienta en relación a la norma ISO 9001-2015, en donde tenemos acceso dinámico a la información documentada de los procesos de la compañía. Podemos consultar la información documentada de los diferentes procesos y su respectiva normatividad actualizada. Genera actas y bitácoras. Realiza seguimientos a los compromisos adquiridos. Gestiona reclamos por medio de San Marino Te Escucha, que radica la información de peticiones, quejas, reclamos, soluciones más felicitaciones y determina indicadores que generan respuestas de valor con propósito. Esta es una herramienta única donde todos participamos actualizando la información para que todos ganemos. Sigamos en esta aventura de la transformación, porque aún hay más. TrasApp es una aplicación creada para los clientes de integración de la compañía. Recopila datos de aspectos zootécnicos de cada uno de los lotes del inventario para generar informes. Controlamos, compartimos e informamos en tiempo real las variables críticas de zootécnia y mortalidad, generando la trazabilidad de cada uno de los lotes. Así podemos garantizar una entrega eficiente del producto minimizando los costos. En nuestra transformación convertimos la investigación en estrategia de información. Integramos a Analítica Lavicol, quienes procesan todas las muestras para estudio clínico del producto. Desde que es recibida, iniciamos su trazabilidad y seguimiento por todas las fases. Los resultados y su interpretación son enviados oportunamente al cliente y a los profesionales encargados para buscar las soluciones y aplicar las estrategias optimizando la comunicación. En San Marino, estamos generando una nueva cultura avícola. Estamos construyendo estrategias que nos generen respuestas con valor. Estamos innovando. Cambiamos. Nos transformamos. Convertimos la data en información estratégica. Evaluamos. Comprendemos. Predecimos. Influenciamos. Creamos tendencias para construir soluciones y capacidades para nuestros clientes. Tomamos decisiones que nos permiten minimizar errores para mejorar la calidad en todos nuestros procesos, generando bienestar para las empresas y para las personas. Comprendemos. Comprendemos.